Bueno, cállate los buenos. Amigos televidentes deportes, IM.com, Edwin Díaz. Edwin, después de una pandemia, un año completo prácticamente, ¿qué me puedes decir? Unos Mechs de Nueva York que están a cinco juegos en su división. O sea, ¿cómo realmente ves la temporada del 2021? Esta temporada ha sido una temporada alta y baja para el equipo, pero nos hemos mantenido positivos, que es lo más importante. Tuvimos primer lugar toda la temporada, caímos en un pequeño slum, que bajamos al tercer lugar. Estamos a cinco juegos ahora mismo del líder, que es Atlanta, pero quedan 20 y pico juegos, que creo que son bastantes juegos para nosotros poder remontar y tomar liderazgo de la división. O sea, que no hay nada de desesperación en el equipo de los Mechs. No, nosotros estamos tratando de jugar juego a juego, no tenemos ningún tipo de presión, nosotros sabemos lo que somos capaces de hacer. Estuvimos primer lugar casi toda la temporada y cinco juegos para nosotros no es ventaja. Solamente salir a jugar juego a juego, picheo a picheo, y tratar de ganar todos los juegos que podamos. ¿Tú cómo analizas tu actuación? No, yo este año me he sentido súper bien. He tenido una buena temporada. He tenido alguna salida que no me ha ido súper bien, como yo espero, pero estoy ahí batallando entre los líderes de la liga en salvado y me siento súper bien. La magia de Edwin Díaz todavía está ahí pendiente. Todos recordamos ese maravilloso año cuando tuviste una temporada inolvidable con los marineros de Seattle. Llegaste aquí, mermaste un poquitito, pero has retomado el camino. Sí, gracias a Dios el 2019 no tuve una buena temporada. Cuando llegué aquí primero a Nueva York, el año pasado en la pandemia tuve una excelente temporada, este año estoy teniendo buena temporada. Estoy súper contento con el trabajo que estoy haciendo. Quedan veintipico juegos, terminar fuerte y tratar de ayudar al equipo lo más que pueda. Hay salidas malas y salidas buenas. Tú eres humano. Sí, somos humanos y eso es lo que yo siempre le digo a todo el mundo. Van a haber días buenos, van a haber días malos. Lo importante es, cuando tenga esos días malos, pues dejarlos atrás y seguir con lo positivo, que es lo que te va a llevar hacia adelante. Háblame de Jonathan Villar. Está teniendo unos días increíbles. En los últimos 13 partidos ese niño está bateando 440. No, Villar es tremendo pelotero. Defensivamente está bateando excelente. Ha sido pieza clave de los triunfos que hemos tenido. Y de verdad que es tremendo compañero de equipo y está teniendo una gran temporada. La brisa no nos deja en los moños por ningún lado. Edwin, para mañana, ¿qué se espera aquí? Se celebra 20 años del 11 de septiembre. No, esperamos que la gente se cita para recordar todas las personas que fallecieron en ese triste incidente. Esperamos que, yo escuché que los MEDS van a tener un reconocimiento bien bonito para todas esas personas. Entonces luego que sea mañana para ver qué es lo que tienen porque es una fecha súper especial. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los dominicanos que te aprecian de verdad. Un saludo a toda la gente dominicana que son como mi familia. Gracias por el apoyo y más por encima. Muchísimas gracias. Gracias. Señores, desde el City Field para República Dominicana de Leyda Hernández.